Vamos a ver qué te decía hace un rato Karina Gelinek, mirá. ¿Disfrutando de punta? Así es, como todos los años estando presente en este evento tan importante que me invitó Wally y su gente. Y bueno, acá disfrutando de Uruguay, como todos los años también, haciendo producciones, eventos y estando con mis amigas y familia. ¿Hasta cuándo te quedás acá? Me quedo hasta el 27. Los proyectos para el 2019, ¿cómo vienen? Bueno, estoy empezando justamente este mes con mi reality show de mi vida, los Karitips, es lo que la gente me pide en las redes sociales, así que lo estoy haciendo y otros proyectos más que todavía no lo puedo decir hasta que se concrete. ¿Pero que se viene televisión? Más allá, también, sí, más allá de mi línea cápsula de ropa interior y otras cositas más. Sí, pero muy bien, con mucha salud y sobre todo mi familia bien. Bien, disfrutando entonces y con muchos proyectos. Bueno, contanos un poco, no puedo evadir preguntarte, ¿cómo vienes viviendo toda esta movida que hay en Argentina con las chicas y toda la movida de defender los derechos y de lo que ha sucedido en las últimas semanas? ¿Cómo lo has vivido? Sí, mirá, televisión, me mudé hace poco y televisión no veo, me informé por las redes sociales que, bueno, ahí sale todo. Pero sí, yo estoy a favor del género femenino, pero también el hombre tiene sus derechos, o sea, tiene que haber igualdad. ¿Te pasó alguna vez de tener algún abuso que alguien se quisiera sobrepasar? Eh, no, gracias a Dios no. No, no, no. La forma en la que ellas lo expresaron, ¿cómo la viste? El hecho de que se sea comunicado por parte de la televisión. Y mirá, cada mujer tiene el derecho de expresarlo de cualquier manera, yo respeto mucho eso y no voy a opinar sobre cómo tiene que descargarse o decirlo en el momento que la mujer decida decirlo, no lo voy a decir yo, eso es algo muy personal y es un tema muy delicado. Yo te hablo sobre mí y en cuanto al género femenino estoy siempre del lado de la mujer, por supuesto. Muy bien, ahí estaba Karina, qué linda. Ensayado, ¿no? Sonaba como... No, y además esto de que el hombre también tiene que tener sus derechos, bueno, tiene todos los derechos. Claro, los tiene, ¿no? Si no, no estaría la lucha de... Claro. Así que no, pero bueno, bastante bien, ¿no? Sí, sí, se enteró por las redes, porque no tiene televisión, se acaba de mudar, o sea que, bueno, está bien, estaba informada y estaba a favor de las mujeres, está buenísimo.